Muy buenas chavales, Caramelo y estamos en Remusage Amigos, antes de empezar deciros varias cositas Uno de ellos, que me sigáis en mi cuenta de Twitter o de x llamada caramelo barra baja esp Aquí os digo bastantes novedades tanto de Remusage como del mundo en general, como por ejemplo que hay gente que está cabreada porque, ¡uy! Han metido anuncios en Youtube, ¡amigo! ¡Ya estaba delante, weón, que eres un weón! Han metido como ya sabéis el bundle, o si no lo sabéis, pues ya lo sabéis un nuevo bundle de una serie de Ubisoft o, sí, bueno, de Ubisoft en Netflix y, bueno, es para os y para Doc, ¿vale? Son bastante feas las dos, pero bueno para el que le guste, pues, ok, ¿vale? Lo he dicho, es una serie que va a estar en Netflix y, pues, no sé si la veré la verdad, pero bueno. Aquí tenemos varias cositas en fin, cositas relacionadas con el tema de la serie que estoy haciendo, todo eso, pero también decir que tendré drops de Remusage en mi canal de Twitch llamado Caramelo Oficial del día 31 en adelante, ¿vale? No voy a decir todavía hasta qué día es, pero bueno desde el día 31 en adelante ¿vale? Llevo unos cuantos días sin hacer directos como tal pero bueno, este es mi canal de Twitch, lo he dicho a partir del día 31 estaré en directo bien temprano, ¿vale? Por la mañana de entre 1 de octubre, es decir, en 11 días a las 10 de la mañana. Y dicho ya todo esto, vamos directamente con Jaeger, dice tú, que amigos, ¡ay! He descubierto en este vídeo una cosa que personalmente llevo jugando unos 8 años al juego y literalmente nunca lo he sabido, ¿vale? Hasta que no lo he visto y dicho, digo, ¿esto se podía hacer? No tienen ni idea, la verdad. Por cierto 8 años, 7 años prácticamente desde esto, ¿vale? Esto no, ¿vale? Esto no. Esto sin más, lo que viene ahora es lo potente, ¿vale? Aquí, como veis, bueno, ha matado el dron al rehen, etc. Pero no, 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 no. Literalmente es esto que vamos a ver ahora Esto Que parece que es antiguo y no lo sabía Os lo prometo. Es antiguo por el hecho de que como estáis viendo El HUD La interfaz y tal es la antigua Vais a ver Esto, te lo juro, o sea, yo lo he visto y digo Esto se puede hacer O sea, esto se podía hacer Que no tenía ni idea, ¿eh? Justamente esto de aquí Yo me he quedado, no me he quedado, te lo juro, me he quedado plasmado, me he quedado cagado Literalmente llevo jugando al juego 8 años y no sabía que con la mira De mira, ¿vale? O el espejo de negro de mira como tal Podías matar a alguien Me he quedado con el culo totalmente abierto Anodadado el culo echando Eh, chispas Porque soy un Pikachu, mira ese Sí, pues le ha pegado de lleno, ¿eh? Y no ha muerto, ¿verdad? No Ya, no, 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 no No creo que ahora no va a ser la vida Tío, son clips muy antiguos, ¿eh? Se supone que el vídeo directamente es de hace Pues un día creo que es Literalmente, a ver 11 horas del vídeo, joder Son clips antiguos de cajones, ¿eh? Ah, porque tiene el Black Ice en el recluta No sé eso a qué es debido, la verdad Pero bueno, son cosas antiguas que... Que son antiguitas Son capaces Eh, no sé muy bien qué es lo que está haciendo el Ace La Cali tampoco Tío Madre mía Es un puto bandi, ¿sabes? Y están haciendo eso como si estuviera, pues a saber Vale, este, gente Este truco He intentado hacerlo yo y tal Y no ha salido ni una sola vez, ¿eh? Bueno, no ha salido No ha servido un asunto para nada Pero ni una vez, ¿eh? Ahora hemos podido herir a alguien Pero matar, nada Igual creo que es posible solamente en consola En PC te digo, no soy capaz, la verdad Taca, 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 taca A ver, un poco Manolo, ¿eh? Mi amigo Un poco Manolete Ah, se ha matado Dispara, dispara No va a ser que esté vivo ese muerto ¡Qué buena! ¡Uh! ¡Qué buena! Ah, eh, pues te digo Le habrás quitado vida con la Gones 6 Sí, sí, el daño suficiente que le he quitado Ha sido el que le faltaba como tal A las trampitas ¿Qué le ha tirado? A una pen Le ha tirado una pen en la cara Madre mía, la ha desactivado el cerebro ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡He vuelto cabronazo! El policía de likes Venga, se le es que yo lo vea Un enfado Esa es Muy bien Venga, adelante A proseguir con el vídeo Se sembra que se expulse No es una persona mirando la cámara, tío ¡Que te han pillado, chaval! ¡Te han pillado! ¡Te han pillado cabrano a la masa! Eso es increíble, eh ¡Oh! ¡Wow! Yo hubiera disparado a tope, eh Personalmente, pero bueno Yo Pero bueno ¡Oh! ¡No le ha dado! ¡Qué mentira! ¡Ah, no! ¡Qué falso! Mira, no le ha dado Porque pone abajo De pérdida de paquetes Por eso, literalmente, no le ha dado, tú Es que no le da ¡Qué falso! O sea, pero qué falso Y eso tampoco ¡Qué falso! ¡Wow! Para que luego veáis Que el pin así asqueroso No da ventaja ¡Madre mía! ¡Ay! ¡Ni te metí Naruto! ¡Joder! ¡Qué buena, tú! ¡Muy buena, eh! Aunque tú te voy a La Kilken y tal Del modo de repetición Pero está muy buena, eh ¡Ay, ay, ay! ¡No me disparen, wey! ¡Oh, se lo ha cargado! ¡Qué bueno! ¡Amazing! ¡Ay! ¡No lo va a ver! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Cómo puede haber esta clase de jugadores, tío? Al final, bueno, es normal, ¿no? Al ser en consola y tal Tienes que tener más práctica con el mando Para ser mejor Sin consola lo entiendo más, la verdad Y eso ocurre en PC Uf, esto ya es un poco el delito Porque en PC es algo Bueno, algo no Es bastante más fácil Al final disparar La verdad ¡Toma, Lizambopa! Buen Spawn Kill ¿Cuántos vienen? ¿Dos? ¿Tres? ¡Qué grande! Encima es Nobertime ¿Qué es el novejado tú? Encima es Nobertime ¡Madre mía! ¡La suerte de la gente! ¡Madre mía! ¡La suerte de la gente! ¡Wow! ¡Ay, Dios mío! ¿Alguna vez habéis matado a más de dos con un Fuce? Yo nunca he sido capaz Yo cuando este juego Desde que el juego Se muere Se ha matado ahí mismo Con la Thorn ¡Qué bien! ¡What! ¡Qué falso! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Qué falso! ¿What? Lo ha inhibido 100% O sea, lo ha hecho 100% O justo ha caído En la pendeza Me parece rarísimo, ¿eh? Un poco extraño Un poquito extraño, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Qué malos! ¡Ay, Dios mío! Y lo ha visto Y se muere ¡Madre mía! Digo, menos mal que lo ha matado La finca este, ¿sabes? ¡Wow! ¡Tremida salvanita! ¡Hostias! ¡Se muere! ¡Se muere! Esa es buena, amigo Esa es muy buena Me ha gustado, me ha gustado Increíble lo random Que puede ser a veces este juego, ¿eh? Se va a cargar todo Y de hecho puede matar a alguien arriba Ah, bueno ¡Hostias! Por el chito, bro Es que Fíjate, Thor Un personaje que personalmente Está Bueno, sin más, ¿eh? Rara vez suele funcionar En ese tipo de cosas Es una locura, ¿eh? Cuando la gente está despistada, tío No puede saltar ¡Wow! Podría haber sido yo perfectamente Porque de hecho me ha pasado Que me ha matado yo solo con el fusil Realmente parece un gameplay de Roblox Con el fogo a 60 Le pega Si literalmente se ha hecho un ace, tú Madre mía A base de escudito, ¿no? A ver, falta uno Bueno Todos sabemos que se va a haber hecho un ace La verdad Pues sí Se hizo el ace Ahora sí Es facilito ese pitch ¡Qué buena! Kevin lo ha hecho Tú, la suele ir Y se muere esa también ¿Se ganó nada? Hostia, ha estado literalmente Aguantando la quemadita, ¿eh? Esa es ¿Qué? ¿Qué? Ay, qué tonto Hola, que buenas tardes Uy, me apetece jugar ahora Bueno, aunque no ha sido esa Me apetece jugar ahora con la Vector, tú De miro de Goyo ¡Ojo! Sibini La buena jugada Reloading Cover me Qué bien Es muy buena, ¿eh? Como mantiene las posiciones El posicionamiento Los ángulos Me gusta, ¿eh? Muy, muy bien Muy bien, amigo Joder, me gusta mucho, ¿eh? Es tú Sí, tú Policia Meritima Abre esa concha Digo, abre ese like Que yo lo vea Que al último que no lo digo Solo que vienen las sardinas No digo más Así que venga Ya puedes ir dando un buen like ¿Lo estás dando? Espero que sí Venga, ahora sí que sí A disfrutar del vídeo ¡Adiós! Qué grande, tú Toc, toc, toc Hostia, Bandit La gas liada, máquina Hostia Explota el cebole en el aire Lo que ha pasado ahí Qué guapo Hostia Si le ha fallado el otro, tú Porque si está fallando Es en el otro El otro, perdón Que he visto mucho antes Nada, todas aparecen Y ahora lo peor Que se queda las culpas El último, ¿sabes? Madre mía Se queda las culpas El rastapasta Por eso ocurre muchas veces Me ha pasado, gente Muchísimas veces De que tengo a alguien tóxico En el equipo Mueren todos Yendo a por uno Me quedo yo en el último O sea, me quedo yo vivo Contra el último ¿Vale? Porque es el único Que ha tenido cabeza Y se ha quedado guardando el punto O haciendo las cosas como debería Y literalmente me matan Y es como ¡Ah! Te reporto Y literalmente me han reportado Una vez por eso, tú Porque se mueren todos Yendo contra uno O contra dos Me quedo yo el último Y es en plan de ¡Ah! Vale, tío Gracias Yo cojo mi reporta Digo, vale Es que esto Es literal, eh Digo, vale Bueno, va Es que amigo Tú a tu No sé, a tu ola, eh Tranquilito ¿Qué es esto? Es todo Es la Es el elite de lo que he visto Totalmente pugueado Con el de green ¡Madre mía! Como está la cosa ¡Amigos! Sin más, mi gente Un placer en el siguiente video Con más y mejor Pues fue esto Venga esos likes Arriba que yo lo vea ¡Adiós! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más videos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último video subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!